La Fundación Global Democracia y Desarrollo, desde su Centro de Estudios Internacionales, agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes, y en especial a los conferencistas, docentes e investigadores que nos visitan. Este es un seno Congreso Dominicano de Cientas Geográficas, con el tema Geografía de la Isla y dedicado a la maestra Tomasina Espinosa de Rodríguez, constituye para mí un honor el estar hoy aquí, esta noche, frente a tantos amigos, empezando por doña Tomasina, que cuando estuve involucrada en el sector fue una de las que más me apoyó. Muchas caras conocidas, muchos afectos, gente a quien respeto mucho por su trayectoria y sobre todo su compromiso en el sector geográfico. Realmente, si fuese por mí y por mi tiempo allí, y yo evaluara los méritos de todos los que están aquí, yo estuviera sentado de ese lado también, viendo con mucho orgullo a doña Tomasina, sentada hoy aquí, y sobre todo a don Bolívar también, que honra lo que ha sido el trabajo de doña Tomasina en el sector geográfico. Realmente, esta noche, también me gozo de compartir con el profesor Teodad. Lo conocí a través del doctor Yunem, lo conocí a través de doña Margarita Catrín, y sobre todo le dimos mucho seguimiento nosotros en el cartográfico militar al doctor. Me honra hoy estar aquí también haciendo una intervención y agradeciendo su presencia en nuestra Fundación Global Democracia y Desarrollo. Hoy quiero, de una manera muy especial, y voy a pedir un aplauso para la geógrafa haitiana, que fue una cooperante, pero para la Fundación Global, llena por cena, muerte en el siniestro de Haití. Un aplauso para ella. Esperamos nosotros, con el profesor Teodad, retomar, y ya empezamos a hacer el lobby, retomar lo que fueron los trabajos que quedaron interrumpidos por su fallecimiento. Realmente, me toca puntualizar sobre algunas cosas geográficas, sobre todo de geopolítica, y la nueva realidad de la geopolítica, que influenciada por sectores internos y externos, ubicado más allá de la propia realidad de nuestros países, demanda de trabajos sostenidos de investigación. Demanda también, sobre todo, crear planes estratégicos que se sostengan y que sean, sobre todo, sostenibles para el desarrollo de ambas naciones, que nos beneficien a todos y que fortalezcan los intercambios en la formación técnica. Esto es un factor determinante y esencial para realmente la continuidad de los trabajos de las dos naciones. Hemos ensayado muchas iniciativas, realmente con tímidos éxitos. Más por eso, no podemos dejar de decir que todos han estado haciendo el trabajo como ha debido ser. Hoy Fund Glowdy está presente en esto. Da inicio a este foro, realmente para nosotros, recibirles a ustedes, docentes e investigadores de ciencias geográficas, es de momento los primeros pasos para lograr la sinergia con organismos también de cada país, para que sea efectiva la respuesta en situaciones de crisis y consolidar también lo que es procedimientos coordinados y fortalecimientos realmente de la interrelación de los países en lo que tiene que ver con investigaciones técnicas. Este es un apoyo mutuo y aquí tenemos el reto. Agradecemos su presencia. Mañana estaremos también aquí acompañándolos en este seminario. Y, bueno, sean ustedes todos bienvenidos. Esta es nuestra Fund Glowdy. Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches, distinguidos colegas de la mesa principal. Para la sección dominicana del IPGH. Es un gratísimo honor inaugurar este decimo primer congreso de ciencias geográficas. Dedicado a los estudios de geografía de la isla. Y para ello hemos logrado concertar acuerdos con la sección nacional del IPGH de Haití. Doctora, nos han desarrollado relaciones con el Instituto de Geografía y la Historia. Cuya vinculación fue extraordinariamente desarrollada a partir de la anterior presidenta que lastimosamente se nos fue a destiempo por efecto del terremoto. También gracias al vínculo que establecimos con la Escuela de Geografía de la Universidad del Estado de Haití el pasado año. Y, evidentemente, tenemos que reconocer el valioso aporte logrado con la Alianza Estratégica con Fund Glowdy. Que dice que Fond Glowdy con Fund Glowdy, expresado por la querida Generala que me presidió en la palabra. También tenemos que agradecer a las instituciones que nos han co-oficiado como un PACA, una empresa consultora. Y al plan LEA del Instituto de Geografía que, como bien explicó nuestro vicepresidente y maestro de ceremonia, Héctor Luis Martínez, hemos logrado una Alianza Estratégica de resultados extraordinariamente positivos a través de muchos años con la Semana de la Geografía. Y, evidentemente, a nuestro equipo de trabajo de la oficina que, como siempre, ha hecho un trabajo extraordinariamente positivo para que este evento sea una realidad. Y, en especial, al Ministerio de Educación y a la Escuela de Geografía de la Universidad del Estado de la UAS, ¿Qué son las instituciones que aportan el mayor grosor de los asistentes a nuestro Congreso de Geografía? Así como también a colegios privados que han hecho de este evento una espera importante para integrarse en nuestros congresos y poder beber en las fuentes de las nuevas informaciones de la geografía. Les agradecemos infinitamente a esos colegios privados que, año tras año, están apoyándonos, asistiendo a este Congreso. Y, finalmente, agradecer a la delegación Haitiana aceptar la invitación para hacer de este evento un evento académico-científico de alto nivel. Y, finalmente, agradecer a la delegación Haitiana, que, con participación, hace que los congresos tengan un buen nivel. Y al Dr. Theodad, que no solamente es miembro de la sección nacional haitiana del IPGH, sino también el rector, el director del recinto de la Universidad del Estado en el norte, en la Limonade, y que honra que ese recinto fue una donación del Estado Dominicano a través del anterior presidente, que es el presidente de este organismo Fumlode. Creo que es una oportunidad extraordinaria para lograr sinergia entre ambos países, para coayudar al desarrollo de las ciencias geográficas, pero, fundamentalmente, el rol que la geografía debe jugar en el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que es una oportunidad para crear sinergia entre los dos países, para desarrollar el rol que la geografía puede hacer en el desarrollo socioeconómico. De manera que, gracias y bienvenidos a este evento, que sabemos que va a ser de alto provecho, y que me corresponde comunicar que ya fue aprobado un convenio de colaboración entre la Universidad del Estado de Haití, la Escuela de Geografía, y esta sección nacional dominicana, que pretendíamos firmar esta noche, pero al llegar tarde la propuesta de convenio, pues, lo vamos a hacer después que convoquemos a nuestro consejo, y entonces, ahí, pues, vamos a tener el honor de contar otra vez con el director, o de nosotros, trasladarnos a Puerto Príncipe, a firmar ese convenio de colaboración académica y científica tan necesaria para la integración y el desarrollo de la geografía de ambas naciones. Muchas gracias y bienvenidos a este evento. En mi condición de presidente de la sección nacional del IPGH, no en condición que presidente del Congreso Nacional del IGPH, tengo el honor de hacer efectiva la decisión del Consejo Directivo del IPGH de dedicar este decimoprimer Congreso de Ciencias Geográficas a la maestra licenciada Tomasina Espinosa de Rodríguez. Me llena doblemente de satisfacción este momento tan especial. Primero, porque tuve el honor de trabajar como docente bajo la dirección de Doña Tomasina por muchos años. Y fue una experiencia profesional de alto nivel. En los años 70, 1970, aún en la Universidad del Estado, era difícil tener una mujer dirigiendo. Y Doña Tomasina, quien viene de la enseñanza de las ciencias sociales, del bachillerato, asume la dirección de la Escuela de Geografía de la UAS. Y lo hace en varios periodos con una concepción ética extraordinaria. Y lo hace ahora, en varios periodos con una concepción ética extraordinaria. Y lo hace ahora, en varios periodos con una concepción ética extraordinaria. Y lo hace ahora, entre sus colegas y profesores, trató al más alto nivel de relaciones humanas, y lo trató ahora, en términos de relaciones humanas, respeto, realmente una condición no de directora, profesor, sino de compañeros de labores. Y eso fue suficiente para que Doña Tomasina dirigiera el departamento por muchos años. Porque con esas condiciones de liderazgo, de respeto, de profesionalidad, no había quien competiera con ella para la dirección de la Escuela de Geografía. Y eso fue así porque cada uno de los docentes cuando había reuniones para elegir nuevos directores, planteábamos que Doña Tomasina no tenía su actitud. Y no solamente en esa labor de dirigir la carrera de Geografía, sino también como docente, como bien dijo Héctor Luis, fue profesora de una pléjade de hoy educadores a nivel universitario, primario y medio, pero también una pléjade de directivos que están hoy ejecutando funciones de técnicos en el Ministerio de Educación y otras instancias del Estado. No conforme con esa extraordinaria labor académica y administrativa docente, y cuando cumple su labor en la UAS, en los años de función administrativa y docente, pasa a ocupar la dirección del Instituto Geográfico de la UAS, donde la labor no solamente es en función del desarrollo de la cartografía nacional, sino también una función esencial de asesora del Estado a través de la Oficina Nacional de Estadística. En materia de cartografía censal de la República Dominicana. Donde desarrolló una labor extraordinariamente importante, porque a partir de su dirección, es que surge la cartografía censal en la República Dominicana como un papel esencial en el inventario de la población dominicana. Esa labor profesional y dirigente de Doña Tomasina, cariñosamente le hemos llamado, estaba en consonancia y armonía con su labor de esposa y madre ejemplar. Tres hijos, dos doctores médicos, con especialidad y con funciones profesionales importantes en otros países y República Dominicana, en este caso, Alaska y Puerto Rico, y un brillante arquitecto. Por favor, ponte de pie. Felicidades. Raiza quien, desde estudiante, ya formaba parte de la familia de la Escuela de Geografía, como estudiante, como profesional, y luego sus dos niñas, que llegaban y las cargábamos y todo eso. O sea, o sea, o sea que, Tomasina, Doña Tomasina es una mujer exitosa, brillante, que pudo armonizar su función profesional con su función familiar. El esposo, ese distinguido y querido Don Orlando Rodríguez, que vino a trabajar al país en el área industrial de la industria azucarera, en Barahona, la conoce contra el matrimonio, se retira de su labor técnico-profesional y dedica gran parte de su vida a ser el esposo, el amante querido, pero el chofer que iba a llevarla a la universidad y a buscarla, y a las nietas al colegio. O sea, un marido ejemplar con una esposa ejemplar. Como con una esposa ejemplar. Podemos pasarnos las noches enteras hablando de la brillante labor profesional y familiar de Doña Tomasina. Dime, que va a hacer, toda noche, que va a hablar de la vida profesional y el trabajo que va a hacer de Doña, de Madame Tomasina. Pero creo que esos tres aspectos, ¿no? La directora y académica de la geografía, donde aporta textos para la enseñanza. Además, la directora del instituto cartográfico o instituto geográfico, con un aporte importante al desarrollo de la cartografía asensal, y otros aspectos de la asesoría al Estado en materia de cartografía, y la esposa con una familia ejemplar. Esos tres aspectos para nosotros constituyen elementos relevantes para hacerle un merecido reconocimiento en vida, y dedicarle nuestro decimo primer congreso de ciencias geográficas, con el nombre de geografía de la isla, porque fue la asignatura que le dedicó mayor amor, mayor tiempo, y que le generó mayores frutos en el área de la isla. Por eso, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, Sección Nacional de República Dominicana, a través del comité organizador del 11 Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas, reconoce a Tomasina Espinosa de Rodríguez, por su destacada carrera académica, y sus grandes aportes al desarrollo de las ciencias geográficas en República Dominicana. Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, 5 de agosto del 2013. Licenciado Bolívar Troncoso Morales, Presidente. Un aplauso muy fuerte. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Que se pongan un poco fuerte, por favor. Gracias. Santís elevación. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Muy bien. Plus fuerte, mas fuerte. Que se sienta. Gracias. Antes que nada, quiero decirle que mi excusa es si cometo algún error, porque la emoción me invade. Recibir un homenaje en vida es algo muy significativo, generalmente a las personas se le dan homenaje después que han muerto, sin embargo, me lo han dado en vida y eso es muy importante para mí. Es un recuerdo que va a ser un precedente. ¿Cuál es un recuerdo que va a ser un precedente? Al Bolívar llamarme y decirme que tenía que estar un día de la fundación de la ciudad de Santo Domingo, es decir, de la nueva Isabela. Para mí fue inmediatamente esa fecha inolvidable. Una, porque he dedicado mi vida a la enseñanza de la geografía. Aquí hay personas que han estado conmigo por décadas. Yo tengo una educación de exactamente 50 y pico de años. Mi primer nombramiento, cuando era una joven de 17 años, me lo dio el presidente Joaquín Balaguer, que entonces era secretario de Estado. Y mi vida docente ha sido a todos los niveles. Comencé como alfabetizadora. Luego después, como profesora de primaria, profesora de secundaria, directora de liceos. Y principalmente, mi amor siempre ha sido la geografía. Yo he visto frutos de mis alumnos que hoy en día son descensores del medio ambiente. Y cuando los veo, sé que cuando no se hablaba de ambiente, ya esta persona sí hablaba de él. Porque en mis clases de geografía, amaba la naturaleza y decía que había que defenderla. Pero el término ni siquiera se usaba. Cuando ya yo lo empleaba, porque había nacido en una aldea, ella de padres campesinos, en los afilios, al sur de Barahona. Y me habían inculcado el amor a la patria, el amor a la tierra. Y eso era lo que yo quería enseñar. Y cuando se me da la oportunidad de ser profesora de geografía en la Universidad Autónoma, que fui a concursar, jamás olvido al profesor Dato Pagano. Que fue la persona que me entrevistó. Y me dijo, usted está segura que está preparada para ocupar por una cátedra de geografía en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo le dije, examiname. Y usted, diga, me atacó bastante. Pero al final, solamente tuvo que decirme que generalmente eso no se dice, sino le mandaban a uno un telegrama. Vaya, si usted es profesora de geografía. Y yo le digo, 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 yo le digo. Yo le digo, 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 yo Y aquí tengo frutos de ellos. Hoy en día son profesores de la universidad. Y ustedes no saben la satisfacción que siento yo. Ardenos ahí sentados, sabiendo que están hoy en día precisamente dándome un reconocimiento que yo no esperaba en vida. Yo no lo hice por amor, lo hice por amor, pero me siento muy satisfecho de recibirlo en vida. Muchas gracias. Muy estimada profesora Tomasina, estimados colegas de la IPGH, y estimados colegas haitianos, y es un gran honor hablar con vosotros hoy en día en el marco de esta conferencia en el marco de esta conferencia sobre la geografía de la isla, sobre la geografía de l'île. Yo agradezco mucho los elogios que me han dado, pero yo tengo que precisar que yo no soy el primero geógrafo. En el marco de esta conferencia sobre la geografía de la isla. Vieron unos geógrafos dominicanos muy destacados, como el geógrafo Emilio Yurín. Él dijo que los geógrafos dominicanos y su libro del 1883, sobre todo. Y trabajos también de geógrafos haitianos. Y de un trabajo de geógrafos haitianos. Algunos dos muy importantes, sobre todo el profesor Jean Jean Glad, que murió también. y que ha colaborado con Rafael Emilio Yurín, que trabaja en los años 80. Y ha trabajado también de Gina Porcena, que trabaja en la isla hace poco. Y hoy en día, la importancia para nosotros de la geografía es, para mí, una forma de revancha de la geografía sobre la historia. Dicó que es esta forma de son demás su geografía, de la geografía sobre la historia, porque más a menudo se ha hablado de historias de Haití, de la República Dominicana, y como se sabe, tenemos una historia bastante paradójica. Es como si fuera una lucha entre estos dos libros. Es muy, digamos, famosa la competencia, digamos, entre Rafael Emilio Rodríguez de Morizzi y, por otra parte, Jean Praismas, que se ha convertido en los años 48. Y que, digamos, han defendido posiciones bastante distintas. Y que, respecto a la historia de los dos países, de los dos países. Hoy en día, vamos a hablar de geografía y cómo se puede notar que todos somos geógrafos y estamos bastante de acuerdo que estamos hablando de una misma isla. Mientras que los historiadores, cuando hablan de su historia, hablan de su propio país, de su propia historia, y no tenemos la misma perspectiva de la historia. Y, por lo tanto, yo voy a hablar... No sé cuánto tiempo tengo para... ¿Quieres comentar? ¿Quieres comentar? ¿Más o menos? ¿Cuánto tiempo? 45 minutos. 45 minutos. A partir de ahora. A partir de ahora. Por lo tanto, yo quisiera empezar subrayando, digamos, cuatro puntos centrales. El primer punto es decir que tenemos, y es lo obvio, es una isla, una isla compartida. Y dice que, el primer punto que uno puede hablar, uno puede hablar de una isla por dos. Una isla equipada a G. Sí. O sea que, geológicamente, tectónicamente, pero también climáticamente, geológicamente, climáticamente, y hasta, en alguna medida, históricamente, estamos metidos en un mismo sistema. En un mismo sistema, ¿no? O sea que, acabamos de atravesar toda la isla para venir de Puerto Príncipe hasta aquí, y el paisaje, realmente, no cambia tanto. Y dice que el ecosistema va a ser, tal. Incluso el paisaje urbano, por ejemplo, se puede notar, hoy en día, una forma de dominicanización, yo diría, del paisaje urbano de Puerto Príncipe. Dice que el mismo paisaje humain, solo que ha venido la dominicanización de villas, lo que ha hecho. Que se hace en Haití hoy en día, por, digamos, una influencia arquitectónica, pero también económica, que se da de ambos lados de la isla. El segundo punto tiene que ver con una paradoja. O sea que... Es, digamos, la presencia de una frontera terrestre adentro de esta isla. Y con el interior de Lille, de Notar, hay pocas islas en el mundo así compartidas. Dice que... ¿Por qué se hace en el mundo? ¿Cuál es la frontera terrestre adentro? De... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? y divididas por una frontera, y por lo tanto una pregunta, ¿qué será en nuestro caso entre Haití y la República Dominicana que representa esta frontera? ¿Y si no hay Haití y la República Dominicana que representa esta frontera? La respuesta va a ser en tres momentos, es decir que primero esa frontera no lo hemos forjado nosotros, sino que es una herencia, una herencia histórica, una herencia colonial. O sea que es por los franceses y los españoles que han peleado mucho en esta isla, que han creado esta frontera. Es como una forma de proyección espacial a través del Atlántico y esa frontera se parecería a la que se da entre Francia y España a través del Pirineo. Pero hay una diferencia muy importante entre estas dos fronteras, sabiendo que en el Pirineo, la frontera franco-española sigue la línea de las cumbres, o sea que hay dos vertientes y uno sabe más o menos cuándo está en Francia o en España. Mientras que en nuestro caso es totalmente distinto. No tenemos una línea montañosa que separe esos dos territorios, sino un sistema de montes y valles, y esta frontera sube y baja. O sea que militarmente, estratégicamente, esta frontera es muy difícil que defender. Es muy difícil que defender porque subiendo y bajando es muy difícil controlar esa zona. Y entonces se puede decir que esa herencia fue algo que nos cayó por encima después de la guerra de independencia entre Francia y lo que va a hacer Haití después. Porque hay que notar que antes de ser una frontera entre dos naciones, y dos naciones independientes, y una frontera entre dos imperios coloniales, y entre los habitantes de ambos lados, siempre ha habido relaciones de buena vecindad, relaciones comerciales, y relaciones de buen entendimiento, a pesar de la competencia entre los dos. Y después de la guerra de independencia, Haití salió, digamos, como un país independiente, y es cuando por primera vez se planteó realmente la cuestión de la presencia de esa frontera. Y es a partir de ahí que se trata de la presencia de la frontera. En el sentido de que una isla, militariamente, se puede considerar como si fuera una fortaleza. Si la isla está, digamos, conforme a un solo país, se puede defender por todas partes. Pero cuando está dividida por una frontera, como la nuestra, en caso de guerra, se puede decir que la isla está ya medio ocupada. Y eso se va a averiguar en el 1802, cuando las tropas francesas vinieron para invadir la isla, después del sublevamiento de los esclavos. Y en este tiempo, la isla, digamos, ya Tocenuvertur lo había ocupado íntegramente. Y en el 1812, vinieron los franceses y invadieron por la parte oriental. Y en el 602, los franceses vinieron en la parte norte. Por la bahía de Samana, esperando que allí hubiera menos, digamos, reacción. Y más oposición. Y es lo que ocurrió. Eso es lo que pasó. Fue mucho más fácil para los franceses invadir la isla por la parte oriental. Es lo más fácil para los franceses de la isla, porque había menos resistencia, menos resistencia, menos poblaciones. Y sobre todo, había un estado de la isla, un sentimiento, digamos, hispano-dominicano, que se sintió herido por la presencia de las tropas haitianas, de las tropas negras, y, por lo tanto, abrieron las puertas de la parte oriental a las tropas franceses para librar a los haitianos. Y eso me parece, políticamente, muy inteligente. Porque era una manera de despaverarse los españoles, los hispanos-dominicanos, con respecto a la situación de los haitianos, de los que se creían librados. Y luego, se puede decir que, después de esa herencia, los haitianos, como nación independiente, como nación independiente, se puede ocurrir durante casi toda la primera mitad del siglo XIX, a protegerse con respeto al exterior. Y la única manera de protegerse del exterior para los haitianos era ocupar militariamente la parte oriental. Eso significa que no era por una forma de racismo o de... sino protegerse con respeto a los franceses, a los ingleses, a los españoles, que aún ocupaban el resto de las islas del Caribe. Hablamos del inicio del siglo XIX, cuando todas esas islas... La palabra del siglo XIX. Y por lo tanto, la primera parte del siglo XIX, digamos, del 1805, fecha de la primera invasión haitiana de la República Dominicana, que no es República Dominicana, digamos, de la parte oriental, que aún es una colonia española, hasta el 1859, fecha de la última invasión de Zuluque, y es que en la parte oriental, Haití y la República Dominicana han vivido de espalda una con respeto a la otra, y con una sucesión de dos, de campañas del este, de guerras de los haitianos contra los dominicanos para ocupar esa parte de la isla. Y eso fue, digamos, el inicio del malentendimiento histórico. Y yo creo que eso es un placer de una buena compréhension entre las dos opciones. Y eso, cuando se puede decir que la historia nos separó, que la palabra de la historia se separó, una historia antagónica, una historia antagónica, donde cada pueblo busca mantenerse libre pero cada cual de su lado. Y se puede decir que de la mitad del siglo XIX hasta finales del siglo XX, durante más de un siglo y medio, Haití y la República Dominicana se han construido de manera separada. Y se puede decir que geográficamente y socialmente y también económicamente, han desarrollado dos modelos opuestos, dos paradigmas del manejo del espacio, y se puede decir que es una manera un poco corta de hacerlo, pero me van a entender. Quiero decir que... En el caso de Haití, se puede decir que el sistema esclavista se puede decir que el sistema esclavista una deconstrucción. Una deconstrucción. Una deconstrucción. Y también deconstrucción del Estado. Una deconstrucción del Estado. Una deconstrucción del Estado. Una deconstrucción de todo lo que se ha dado como, digamos, aparado de Estado para hablar de una manera marxista. Una deconstrucción del aparato metalitario en el sistema marxista. Sí. Y mientras que en la República Dominicana, o sea, en la parte oriental, en la República Dominicana, en la parte oriental, se da lo contrario. Es una deconstrucción de construcción desde, hemos, abajo, de una construcción de piedra a la base y una construcción con respeto a la nación. Es una construcción que tiene un rapport con la nación. Con el sentimiento de un peligro vecino, un peligro haitiano. Y la construcción con un peligro que sea Haití. Y es donde, digamos, los haitianos y dominicanos hemos indagado esa frontera que antes era una pura ficción, un puro fantasma. Y la ciencia es una fuerza que no construimos frontiers aquí en Vans. Es un fantástico de... con tantas guerras, con tantos guerras, con tantos malentendimientos, con tanta violencia, con tanta violencia. Se han construido dos naciones con un sentimiento de separación. Con tantos malentendimientos. Mientras que, la geografía nos va a enseñar y demostrar el contrario. Y antes de eso, se puede decir que, mientras tanto, esos dos sistemas, yo he procurado cartografiarlo de una manera, y esa forma de representación geográfica se llama un corema, no es realmente un mapa, sino un corema, un mapa, que es una representación sencilla de una variedad geográfica y territorial, donde se toma la forma de una mariposa, una mariposa de cuatro alitas, y con colores, con matices de colores bastante diferentes, donde cuanto más, digamos, más densa el color, más importante será el hecho. Y se puede decir que, entonces, Haití, la República Dominicana se presentó, como una mariposa totalmente desigual, con una parte oriental bastante fuerte, y se puede decir que en las costas aparece lo que se puede llamar la cinta de oro de la República Dominicana. O sea, que toda la zona litoral, lo que integra no solamente el turismo, sino también las actividades a su carrera, donde se ha desarrollado también las áreas urbanas más activas, y donde encontramos también las infraestructuras más importantes. Y se puede decir que la República Dominicana, entonces, se ha construido como un país mirando hacia el este. El Turismo Dominicano, el Turismo Dominicano, es un país mariposa de la República Dominicana. Es un país interés. Con, digamos, las zonas más importantes,第一個 colocados a dos extremos de un eje de Galunia. Lic 낮 Sahaja La parte central, la parte digamos suroriental, y, del otro lado, el cibado alrededor de Santiago de los Caballeros. Y entre esos dos puntos, un eje central que es la curinga ventebral del sistema espacial dominicano y digamos que al oeste de este eje la margen del territorio dominicano es la parte marginal que acabamos de atravesar en el autobús y que se parecen tanto haití que s'enveje un poco la vacaí por la pobreza en termes de pobreza por la población muy escasas y con pocas personas y poca cultura también y es el medio del territorio como la zona más pobre de la pobreza es la zona la plus pobre y por lo tanto la zona fronteriza y la en los años hasta los años ochenta y setenta cuando se desalizó un funcionario dominicano a esa parte de la isla y dira nada de 64 version o no funcioné era un castigo c'est como son punición para la educación destierro y los pocos que vivan digamos los funcionarios los militares y poca gente se dirigir se dirigía de su propia voluntad hacia esa zona que será casi igual el país está consumido también sobre dos puntos centrales que en la zona metropolitana dominicana sino más pequeña y entre ellos este eje también central pero aparece este eje un poquito más chiquito que el eje entre santiago y santo domingo que la presión sabe sólo de pibitín de la compañía de la zona no exo al extremo el faro oeste haitiano se parece un poco al faro oeste dominicano un faro oeste haitiano semblé avec faro oeste dominicano cuanto más al oeste estamos cuanto más pobre cuanto más al oeste estamos cuanto más pobre cuanto más y mientras tanto qué pasa en la zona central y se capaces de la zona central esa zona fronteriza son fronterizas particularmente digamos que después de un siglo y medio de amenaza de la policía que malentendimiento y después de tantas descompréhension esta zona se ha transformado en una zona digamos de no mensaje una zona de nadie y sobre todo donde había tan poca gente que la gente se mezclaba y por lo tanto muchos haitianos atravesaron esa frontera para en el caso de esa acción se la hiciste a los del otro lado y sabemos lo que la consecuencia de todo eso durante el año 1937 el famoso corte de los haitianos que es digamos un acontecimiento más no es el único un acontecimiento más de malentendimiento histórico y la república dominicana y por lo tanto después de este corte esa zona también del lado haitiano se ha transformado como una zona de una fuerza centrífuga y se centrifuga se hace que no se apreva y sabe con el centro sí 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 una fuerza que hace que las fuerzas digamos vitales de la isla están dirigida hacia los extremos mientras y eso es muy importante subrayarlo porque a partir de estas de esta fecha todo va a cambiar es cuando se va a dar esa revancha de la geografía sobre la historia es esa revancha de la geografía sobre la historia es esa revancha de la geografía sobre la historia un hecho muy muy sencillo fue la decisión de la oea de imponer un embargo después del golpe de estado del 1991 decidieron que haití estaba digamos un país aislado y que ningún otro país americano podía tener comercio negocio con el que no había que pasar aislado y así se puede aquí se puede hacer una comparación con cuba y les aménitas en comparación de cuba hasta hoy en día cuba está sometida a un embargo porque es que a los ciudadanos y funcionan bastante bien y en función de también porque cuba es una isla este embargo fue un fracaso fracaso porque no se podía rodear la isla porque había toda la parte marítima y la parte terrestre como se iba a vigilar como se podía impedir el negocio entre haití y la república dominicana que no iba a empiechar el comercio entre haití y la república dominicana nadie lo pudo hacer y por lo tanto a partir del 1991 la república dominicana y a partir del 1990 a partir del 1990 a la república dominicana y a partir del 1990 a descubierto que eran vecinos y la república dominicana comenzará que haití son y esa frontera se transformó el frontera se transformó en un paso en un espacio de intercambio un espacio de intercambio y desde luego ha crecido el intercambio y la república dominicana de una manera tremenda o sea que antes yo me acuerdo cuando empecé mis estudios de doctorado hace más de 25 años me acuerdo al momento de cruzar la frontera de malpaso de malpas éramos el único coche que cruzaba el frontera la frontera este día era un día de julio de 1985 hoy en día son no sé cuantos vehículos privados peruanos algunos rusos que cruzan esa frontera hoy en día hay un mercado en esta zona o sea que ha cambiado del todo el mercado en esta zona o sea que lo que la historia había separado lo que durante siglos nos apareció como una amenaza hoy en día es una oportunidad y por lo tanto yo digo que la parte central de la isla apareció como una isla metida en la otra una isla en el sentido de que la gente que vive en la cercanía una cercanía que se puede medir digamos más o menos unos 20 10 kilómetros de ambos lados esa gente en ambas partes en ambas partes de la frontera tienen más vínculos entre sí que con sus vecinos de su propio país es lo que yo llamo la solidaridad de la cuerda y del ahorcado la imagen puede ser un poco dura pero en el sentido de que los dominicanos de la parte fronteriza de que están aislados de la capital y están aislados del resto del país que se les digan que aquí serían los demás de la capital y los demás de las patinas y la presencia de haití aparece como una oportunidad para ellos y presencia en Haití es una oportunidad que le voy a para vender mercancías y para conseguir unos servicios las pp seras dominicanas saben algo de eso y al mismo tiempo al revés los haitianos de la parte fronteriza en la cercanía de la economía la república dominicana aparece para los haitianos de esa banda fronteriza como damos el baño de oxígeno que les permite elevarse en la cercanía de la frontera dominicana hay más servicios más mercancías hasta digamos para servicio médical las haitianas van a dar a luz en la parte dominicana porque hay hospital se les atiende como si fueran ciudadanos dominicanos y les voy a contar un chiste pero algo que me ocurrió a mí cuando estaba haciendo estudios de campo en la zona de ato mayor de ato viejo estaba contando las personas que cruzaban la frontera y distintas con tantas mercancías que estaba sentado haciendo de repente una persona dijo pero por qué no tú me pasa esa frontera como nosotros porque allá en la república dominicana hay mucho más que ver mucho más mucho más y entonces yo dije pero que no tengo mi pasaporte no puedo cruzar así una frontera y dijo pero todos cruzamos sin pasaporte y tú también puedes cruzar esa frontera y yo primero tomé un motoconcho y entramos en la república dominicana pasamos un primero un chequeo militar y nos saludaron un segundo el tercero nos pararon pasaporte por favor y entonces me dijo al chofer del motoconcho llevaré a la cárcel de la restauración y fue la primera vez de mi vida que yo tuve que pagar un taxi para ir a la cárcel y al llegar yo expliqué al comandante de la cuartel que yo era un investigador haitiano y me dijo sí pero dónde está su pasaporte y me dije pero todos los haitianos cruzan la frontera sin pasaporte y me dijo mire señor todos esos haitianos que usted ve son nuestros vecinos y yo los conozco cada cual usted no es de aquí y me está buscando en prisión y entonces lo que yo entendí es que las relaciones dominico-haitianas al nivel de la frontera era una relación especial muy cordial y que nosotros haitianos del interior de la forma fronteriza somos totalmente extranjeros igual que un dominicano y eso es lo que yo llamo esa revancha de la geografía y aquí se da una relación muy especial y que parece una isla metida en la otra y hoy en día esta isla metida en la otra se debe considerar como digamos el cuerpo de esta mariposa y lo más importante porque al final de la mariposa lo más importante no son las aras y lo más importante no se puede dividir en cuatro espacios distintos y lo más importante no se puede dividir en cuatro espacios distintos y lo más importante no se puede dividir en la parte norte entre el cabo haitiano igualmente se pueden ver casi trenes de mercancías no son trenes sino camiones pero cuando uno las pone y lo más importante no se puede dividir en la parte de la ciudad haitiana y lo más importante no se puede dividir en la parte de la ciudad y lo más importante no se puede dividir en la parte de la ciudad la real durante antes de la colonización se vuelve a tener que decir se le hace al llegar estamos volviendo a descubrir esta realidad histórica y geografía y no comenzar a ver lo que hagan a ver de cubrir y y real y te estoy que geográfica exactamente entonces por lo tanto se produce que es una plataforma donde la boca de su plataforma más se dan las de cinta la segunda parte entre el espiña y el velader es lo que yo llamo no conozco la palabra en castellano un pasillo no terminado no acabado es un pasillo no acabado en el sentido de que en esa parte que corresponde a la parte central al plato central es la zona que tiene más digamos potencialidades agrícolas porque eso es un alto valle es un vale que tiene bastante húmeda una densidad de población bastante baja en la patria de pocas y donde sobre todo tenemos una potencialidad de desarrollo de la energía hidroeléctrica es muy importante con la construcción de nuevas presas se puede imaginar un desarrollo de regadillo en esa zona con la producción agrícola que se tiene que desarrollar pero hasta el día es un pasillo inacabado porque no se ha desarrollado todas las potencialidades de esta zona luego entre Jiménie y Malpaso entre Jiménie y Malpaso es lo que llamo una pasarela un pasarela o se podría también decir un túnel porque pasa digamos y pasa cruza en el espacio pero sin realmente cambiar lo que se da en ambos lados el interés no es en el paso sino en el final en el mercado metropolitano de Puerto Príncipe es como un puente es como un puente entre Santo Domingo y Puerto Príncipe si el espacio intermedio queda realmente subdesarrollado el espacio intermedio ha sido subdesarrollado la zona entre Jiménie y digamos hasta Aswa y Baní es el famoso sur de la república dominicana una zona de la república dominicana Jiménie y Malpaso es el sur de la república dominicana mientras que el lado haitiano entre Malpaso y Cua de Bucay estamos destruyendo literalmente un patrimonio agrícola muy importante es donde Puerto Príncipe se está digamos desarrollando y es un patrimonio agrícola totalmente anarquica sin ningún plano y es un patrimonio digamos una lastima y es un patrimonio agrícola muy importante y esa relación digamos dominico haitiana no sirve realmente para desarrollar esa zona sino lo que era sin cuidado mi relación a esa dominicana no pasa a vivir realmente para desarrollar esa zona malo y al final el último punto y por ejemplo entre Sabitra y al lado haitiano y Pederna entre Sabitra y Pederna y Pederna y Pederna y Pederna y Pederna eso es digamos una vía sin salida en ambos lados porque en la parte dominicana está casi un fin de tierra Pederna en la zona más lejos que se puede imaginar y para saber que no es un sapitre lejos y no se puede ir hacia un sapitre en carretera de haití hay que pasar por el mar porque ahora sí, después de la fe y habitacional pero no una carretera ahora sí, más o menos, sí, porque después de la fe y habitacional en realidad nos logramos realizar como una carretera muy interesante, ahora después de Chute dentro de una hora y media se alcanza un sapitre antiguamente uno debía esperar como tres o cuatro horas ¿Eso es por ser señor? ¿Estas pasíos a estar abriendo cada vez más? ¿Para sea? ¿Y por el fondo, ¿se puede que en esas cuatro puntos de esa acatedral la frontera está tomando una revancha antes era un espacio reservado y hasta hoy en día tenemos una militarización bastante visible de esa frontera esta frontera se está transformando cada vez más en una zona de intercambio y no sé qué parte de su crecimiento la república dominicana debe a la presencia de haití y tampoco sé la parte digamos de su subsistencia que haití sale de la república dominicana es lo que yo repito llamo eso es lo que yo llamo esa solidaridad de la cuerda y en este sentido yo pienso que mientras este intercambio esos negocios se hacen de una manera informar la cuerda será cada vez más dura nunca que con la piel el ahorcado cada vez tendrá más dificultad para la visión de la presión formalizamos este y este intercambio si asumimos nuestro papel de consejo y si nos involucramos en el entendimiento de las oportunidades que se ofrecen a ambos países y entonces no vamos a hacer en el marco de una solidaridad de la cuerda y de la orientación no vamos a hacer más Muchas gracias Gracias